Saliendo de Córdoba a Villa Dolores, encontrarás sierras, aroma y verdura. El río y el rollito con tus aguas mansas, quebrar el condorito y el galparador. Pasando la pampa de Achala, encontrarás el nacimiento del mina Clavero. Y entre el ramaje de sauce y llorones, cantan las calandrias, salsa de Gilguero. Te canto esta zamba, mi pago querido, jamás en la vida yo te olvidaré. Arroyo los patos donde yo he nacido, donde yo he crecido, siempre volveré. A mirar tus sierras, caminar tus calles, a tus verdes valles, yo regresaré. El viajero que cruza la sierra verán el paisaje de mi pago natal. Las playas doradas y arroyo los patos de todos los años el gran festival. El cóndor en lo alto, tiene su vuelo y bichas desde el cielo a la inmensidad. Y las paisanadas se ven en revero, dándole al viajero su gran amistad. Te canto esta zamba, mi pago querido, jamás en la vida yo te olvidaré. Arroyo los patos donde yo he nacido, donde yo he crecido, siempre volveré. A mirar tus sierras, caminar tus calles, a tus verdes valles, yo regresaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!